...de dignidad, que dé un paso al costado, porque ya no lo queremos en el equipo. O sea, no se trata, no se trata, y voy a decir algo al toque, no se trata ya de honestidad. A ocho chinos. Y cada vez que Pancho habla algo, tú saltas al que Pancho hizo, que Pancho no, que por la culpa de Pancho está... Mira, si tú hubieras estado en Los Guerreros, te aseguro que se hubieras cometido lo mismo. Joana, conocemos el carácter, y yo decía, fuera acá, no regresen más, le cierren la puerta, y que no vuelva. Ya si no se va en el carrete, Joana, acá yo te pido, mira, Joana te hubiera dicho, lágate acá, te tiré el dado encima, fuera, acá no queremos. Yo acá te digo, y es más, te diría, o se va él, o se va yo, o se va ella. Yo no te voy a decir yo me voy, yo te voy a decir con cariño, por favor, si fuera tan amable, tú que sabes multiplicar, multiplicate por cero. ¿Entiendes? Y te vas al costadito, porque no tengo por qué alterarme, no, yo no quiero alterarme, ya me estoy poniendo mal humor, de verdad, yo también me voy a decir que lo voy a decir. Rafa, Rafa, lo único que te voy a decir, yo estuve con vos en ese equipo, y campeonamos juntos. Es verdad. Tú eres el protagonista, tú eres el único capitán que sacó campeón a ese equipo. No escuches a los demás, está bien lo que hiciste, porque si Pancho lo hace, está bien, si lo hace Rafael Cardoso, está mal. No, Rafa, y si quieres puedes venir acá, yo feliz que vengas. Ya está, ya te invitaron. Rafa, te acaban de invitar, te acaban de invitar, y necesitas un capitán, parece. ¿Por qué avala una cosa que está mal? Mira, yo solo quiero... ¿Por qué hacen eso? Primero agradecerte. O sea, todos los esfuerzos de nuestras chicas, son horribles. Yo ya sufrí todo el tipo de reacción acá, yo solo quiero saber dónde me equivoqué ahora para poder pedir disculpas. ¡Vale! ¿No hablan en serio? Mira, ya estoy entendiendo, escúchame, hagamos una cosa. Yo quiero pedir, por favor, entonces, abierto a placer. Primero, primero... Está a punto de llorar, Rafael, por haber hecho una cosa honesta. No, 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 no. O sea, ahora está honesto, ahora está mal. Ahora yo entiendo a Patricio Parodi, cuando dice que Rafael Cardoso tiene una facilidad para darle la vuelta a las cosas, porque... Ahora es cierto, de verdad, eso no se hace. A ver, Rafa. Criticar algo correcto, no se hace. No, no, es que... Correcto, no vas a criticar de ninguna manera. A ver, creo que acá las cosas se están confundiendo, se están yendo para otro lado. Rafa, tú acabas de hacer una pregunta y dijiste, ¿qué hice mal? Creo que lo que estás haciendo mal es intentar de hacer cosas para apuntarme a mí con el dedo. Si tú tienes un reclamo, si tú quieres hacer algo porque te nace, hazlo bacán. Todos tenemos aciertos y desaciertos, pero deja la fijación que tienes conmigo, brother. Deja la fijación, haz lo tuyo, haz todo lo que tengas que hacer, pero hazlo por ti, no por mí. No para apuntarme. Pancho hizo lo mismo, Pancho aquí, Pancho allá, porque yo también tengo aciertos y desaciertos. Ya, ahora déjame hablar de, así, acá hay pelea de gente grande. Son grandes ligas. Rezo, yo te voy a ser muy honesto, yo soy súper transparente. Me parece muy bien. Ahí tiene un montón de gente de su equipo, incluso San Pancho, que critica que tú no los defiendes. No los defiendes, así como está haciendo a mí ahora, por ser justo. Otro día Pancho se fue de acá renegando porque nos quitaron mil puntos por su culpa. Es verdad. Y tú no lo defendiste tampoco. No, porque no lo defendiste tampoco. Ahora, yo te digo por qué, Pancho. Yo te estoy preguntando. Rafael, yo te digo por qué. ¿Qué me equivoco? ¿De quién me van a pedir disculpas? Por eso yo conversé con el mismo Pancho y Pancho dijo, sí, ahí metí la pata también. Y lo que está generando justamente Rafael Cardoso es que todos nosotros estemos desunidos y no queremos eso. Pero, ¿a qué fácil? Es muy fácil, es muy fácil, es muy fácil, es generar todo lo que está generando ahorita. Si no te quedas todo tranquilo. Ustedes tenían, es por tus acciones. Es que si va a comparar conmigo, con Pancho, en cuestión de capitanía, ¿por qué está esa decisión? Entonces yo hablando por mí, yo te hablo que era un capitán que sacaba el doble de punto. Fui el único capitán, fui el único capitán, campeón de este equipo. Pancho no tenía una estrella si quiere. Escúchame. Único. El doble puntaje que tú dices que diste, fue el puntaje que tú recogiste de lo que había hecho Pancho. El equipo. Ahí sumaste si quieres. Ahí empezaste a sumar, pero fue lo que Pancho ya había hecho. O sea, tú estás desmereciendo lo que hizo Pancho y no fue así. Entonces, ¿cómo todo lo que Pancho hace es bonito? ¿Cómo lo que hizo la otra vez de darlo punto a los guerreros? No, 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 no. Yo hice algo bonito y ustedes me están criticando, por Dios. Pancho, escúchame. Pancho también mete la pata y bastante, pero reconoce. Pancho también mete la pata y reconoce. Y cada quien mete la pata y lo reconoce. Y de eso se trata. El tema es que tú estás tratando de jugar en contra de los combatientes. Pero acá es fácil, Renzo. Nosotros, sinceramente, como equipo, no queremos ya a Rafael acá. Que no pida disculpas, simplemente que tenga dignidad, que tenga dignidad, que dé un paso al costado, porque ya no lo queremos en el equipo. O sea, no se trata, no se trata y voy a decir algo al toque. No se trata ya de honestidad, sino se trata de compromiso. Necesita 8 team chinos para cambiar por Rafael. Mira, Rafael, nos ponen a competir y te quedas en la partida. Que venga otro. Ahí te quedas. Entonces, no queremos tus disculpas. Te soy sincero, el equipo no quiere tus disculpas. Quiere que tengas dignidad y des un paso al costado. Que te salgas del equipo. Ya que está el micrófono. No te queremos más acá. ¿Y sabes por qué no te queremos? Porque no estás comprometido con el equipo. Ya que nadie tuvo coraje, yo quiero preguntar a ti. ¿De qué pido disculpas de lo que hice ahora? De nada, no pidas de nada. No queremos tus disculpas. ¿Y por qué me quiero afuera si yo no tengo disculpas? Lo que estamos criticando, lo que estamos criticando es tu accionar. Porque no estás comprometido con el equipo. Estás siendo un Judas. Estás siendo un Judas. ¿Puedes escuchar a ti, Mario? Cuando un capitán... El man es el más fuerte de ahí. Te digo algo. Patricio jamás se va a acercar a nosotros a decirnos... Oye, por si acaso, su dado no tiene un número, un costado. Jamás. A ver, el más fuerte de ahí. Entonces, ¿tú taparías a lo que está mal? No, 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 no. ¿Taparías a lo que está mal? Chata, nadie está hablando de honestidad. Mario, tú quieres una persona correcta, honesta. Esto no tiene que ver con honestidad. No tiene nada que ver con honestidad. Acaso respeta la honestidad. Somos dos equipos. Lo que se tiene que ver acá es lo mismo que dijo Pancho. Es la actitud que está teniendo Rafael para tratar de ponernos en contra. ¿Pero por qué? O sea, de jugar en contra dentro del equipo. No tiene que ver con estar haciendo las cosas correctas, sino la intención. ¿Tú no apañarías eso jamás, chata? Por supuesto que sí. Jamás, chata. Tú sabes, tú eres súper honesta, pero no vas a apañar eso. Somos equipos. Es como si un jugador de fútbol agarrara y le dijera al árbitro. ¡Viste honesto! ¡Viste honesto! Por si acaso, ha sido mano mía. Cobra penal. ¡Cóbranos penal! Pero este guerra es una familia. ¿Qué hablas? Esto es guerra de una familia. Los Ángeles, la tuya. Por favor, abre. Además hay que dar el ejemplo. Rafael está dando el ejemplo. Rosángela. Aprendan ustedes más bien a ganar limpiamente. A ti nadie te entiende porque un día lo odias y un día lo quieres. O sea que no vengas a decir nada porque tus palabras no tienen peso. Tus palabras no tienen peso porque un día eres una y otro día eres otra. O sea que carece de peso tu palabra en realidad. No tiene nada que decir ahí. Estamos conversando con Rafael. ¿Perdón? ¿Por qué carece? Tú más bien que no quitas en el programa agarras el micrófono. Porque un día dices una cosa y otro día dices otra cosa, Rosángela. Que hable, que hables a Panchito o Mario. Lo que pasa es que necesitas agarrar el micrófono porque de verdad estás desaparecido. Todo te gana Israel. Todo te gana Israel. Por eso ahora te quieren cuidar de Rafael y todo eso. Ya pues, un poco. Deja hablar a Don Ramón que tiene que decir algo. Un poco más de respeto con el mejor guerrero. No, ya hablaste mucho. Un poco más de respeto con el mejor guerrero. Y empieza a practicar que te están ganando todo, ¿ya? Ah, le están ganando todo. Perdón, Rocha está muy contenta acá. Mira, le están ganando todo y cuando la golpean, y cuando la golpean, se quejan. Pero ahí estamos porque yo tengo la dejo, ¿ah? Le estamos ganando duro, la dos. Ya, ya, Rosángela. No, 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 no es mentira. Ya, te felicito. En cambio Israel sí te gana todo. Te felicito, te felicito. La Rocha está acá muy contenta. Mira, él es tan mala que ni en el circo ganabas. Uy, no. Pero ya, está bien, está bien. Bueno, bien. Está perfecto, está perfecto. Perdón, pero yo tuve más fechas en el circo que tú. Tú fuiste de suplente, hijito. Imagínate, no hay días perdiendo. No hay días perdiendo. No hay días perdiendo. Porque como no ibas mal, o como no... Te dieron 40 fechas y las 40 fechas perdiste. Ya gané. Pero no importa. No importa si hayan perdido porque no soy suplente. La Rocha iba y se llenaba absolutamente porque la Rocha, la Rocha tiene un montón de... Mira, todos, 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 todos tenemos. Tiene la Rocha. Todos tenemos talento para llenar un circo. La Rocha y está feliz de estar... Pero en fin, ya, el tema no es la Rocha, el tema es el equipo, Chata. Por favor, mira, Gino, ya no te... Tú estás muy caliente, estás hablando cosas... No, no estoy caliente, hermano. Lo que pasa es que... Lo que pasa es que estamos... Yo no estoy contra ti, Rafael. Vamos a sacar a alguien. ¿Cuál es eso? Yo seguí un ejemplo de Pancho, estoy siendo criticado. ¿Puedo escuchar a Mario? El único que creo que puede hablar la verdad. Si es para criticarme, si encontrar un motivo para que yo pide disculpas, yo pido. Y si es el motivo de retirarme, de ese problema, me retiro. Rafael, tú preguntas a cada uno del equipo y nadie quiere disculpas. Mario, por favor, al micrófono. Mario, Mario, a ver. Mario. Y qué es claro que acá tiene que ver con la actitud que estás tomando. Mira, el tema es delicado, yo lo entiendo. Entiendo la molestia de los chicos, porque al indicarle a los guerreros que hay un problema, los está favoreciendo, lo cual entiendo la molestia. Pero yo, personalmente, hubiera hecho lo mismo, sinceramente. ¡Ahí está! Porque soy... ¡Ahí está! Estoy a favor del fair play. Totalmente de acuerdo. ¡Ahí está! Pindadito. Mario y Rivares. Por eso eres el IBI. ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.